Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a todos los grupos políticos que, al final, hiciste posible hace ahora dos años aquel acuerdo en torno a la de 21 medidas. Precisamente un acuerdo que ahora se cumple dos años, donde, en algo tan complejo que parece ser ponernos de acuerdo, que es en torno a la violencia de género, a la violencia machista, a la violencia contra las mujeres, como lo queramos llamar, estuvimos por encima del tema ideológico y del tema partidista, y conseguir consensuar 21 medidas concretas. La verdad es que es un logro, y aún más, en un tema que tantas veces unos y otros utilizan para la confrontación. Pues esas 21 medidas, que además sitúa a Madrid a la vanguardia a la hora de abordar el Convenio de Estambul, y además que aborda de una visión muy amplia, esa visión del Convenio de Estambul, violencia de pareja o despareja, la violencia sexual, la trata, el ascoso, toda esa visión tan amplia que, de hecho, pone encima del Mesa del Convenio de Estambul, pero además también aborda realidades tan invisibilizadas. Mujer sin hogar, violencia de género, mujer mayor, violencia de género, discapacidad, violencia de género, que nunca, 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 hasta ahora, se habían abordado desde la Administración Pública. Pues mire, metiéndonos ya en el cumplimiento. Exactamente el cumplimiento, y pueden ir medida tras medida, se lo recomiendo, es un 78% cumplidas, 78%, y el resto, todo el resto, de una u otra manera, se han ya iniciado. Y esto no es el mérito del que aquí nos habla, es el mérito de nuestra directora general, aquí presente, de Igualdad y de todo su equipo, que se están dejando la piel, literalmente, por conseguir cumplir este acuerdo, que es el acuerdo de todos en aquel pleno. Bueno, empezando por las campañas de sensibilización, pues mire, hemos hecho 11 campañas de sensibilización, que sí de pronto, 11 campañas en estos dos años y medio, sobre jóvenes, hemos hecho varias, muy vinculadas a las relaciones tóxicas, aquella famosa campaña, Si te controla, no es amor, que ustedes la se acordarán, Ama sin control, que seguro que la recuerdan también con mucho cariño, aquella, también especialmente simbólica, no está sola, que se hizo en pleno confinamiento, con dos millones de personas que llegaron a verla, porque ya conseguimos que, de hecho, estuviera presente en la televisión, y sobre todo, destacando las campañas, porque las campañas tienen que seguir para visibilizar, para dar a conocer lo que no se conoce. Hemos abordado esa campaña de mujer mayor y violencia de género, que es lo que hemos comentado en la pregunta, y la campaña de este año, mujer víctima de violencia de género con discapacidad. Nunca en la historia, y eso no lo dice el CERMI, que es la entidad con la que hemos trabajado, se había hecho una campaña de esas características. A ver si ustedes dicen lo contrario. Nunca. El tema de discapacidad de mujer estaba olvidado. Lo hemos puesto y ahora están las calles de Madrid empapeladas con esa realidad tan invisibilizada. Una realidad que afecta al 40% de las mujeres con discapacidad. 40% de las mujeres con discapacidad que han sufrido a lo largo de su vida alguna situación de violencia. 40%. Pues esa realidad tan invisible está ahora en las calles de Madrid, con esa primera campaña que hemos hecho junto con el CERMI, que, como bien saben, es la entidad que trabaja con la discapacidad en España, la entidad referente. El ámbito de la violencia sexual, saben que también hicimos una campaña, ni una, que lanzamos en abril, y que ahora, con los fondos, aquellos fondos de los que hemos hablado en la pregunta, señora Martínez, de los fondos del Pacto de Estado, vamos a reeditarla con mayor fuerza en cuanto lleguen los fondos. Esperemos que lleguen pronto para poder ejecutar ese impulso de esa campaña ni una. Que, además, aborda algo que ahora mismo no sé de lo que no se habla, bueno, se está queriendo hablar, que es la violencia sexual también en redes sociales. Ahora, lo estoy oyendo, de hecho, en la Asamblea de Madrid, que algunos grupos políticos lo están lanzando como algo novedoso, pues esa campaña, esa campaña, el Ayuntamiento de Madrid, uno de los puntos, acordarán, aborda precisamente también ese ámbito que ustedes están comentando ahí, y en ese punto estamos de acuerdo, porque también aquella campaña municipal antes lo ha abordado ese tema, que en eso coincidimos en la preocupación. También hemos hecho ese, en el ámbito de la violencia sexual, ese plan de Madrid-Ciudad Segura para Mujeres y Niñas, ahí yo creo que sí que estuvieron prácticamente todos los grupos políticos representados, 55 actuaciones, cinco áreas de Gobierno implicadas. En el tema de mediadoras interculturales, que era un tema que también nos preocupaba y aparecía, sin duda ahí, pues la red Artemisa, por ejemplo, hemos aumentado la financiación en 2021, y en los presupuestos de 2022 podrán comprobar que, de hecho, hay un proyecto precioso para apoyarlas, además, en ese punto en su formación, para alcanzar título universitario. Es cierto que ahí también habrá hombres a los que se le pueda apoyar, pero, sobre todo, la mayor parte de estas mediadoras, en un 80%, son mujeres. Entonces, el ámbito del observatorio de la violencia contra la mujer, pues saben que sería ya una realidad si no fuera por aquel percance que hubo, que el Grupo Socialista lo sabe, bueno, yo creo que lo conocemos todos, pero, en cuanto se resuelva que se percance, tendremos ese observatorio de la violencia, como estaba comprometido, tardará solo algún mes más. Pero no nos hemos quedado en eso, sino que ahora, por primera vez, hay un sistema de indicadores de género para recoger la violencia contra las mujeres dentro del Ayuntamiento de Madrid. Sobre detección temprana, pues hemos hecho ese protocolo de coordinación entre la Dirección General de Igualdad y Servicios Sociales, que está prácticamente terminado. Aquí están los dos directores implicados en ese protocolo. Y también, y lo hemos comentado antes, se ha trabajado con la Dirección General de Mayores esa formación a los profesionales de la asistencia del SAT y del centro de día en torno a detectar de forma temprana esa violencia. En el ámbito de las mujeres mayores, ya lo hemos comentado, ¿no? Usted lo preguntaba anteriormente, señora Martínez. Aparte del diagnóstico, aquella campaña, la unidad móvil que está específicamente pensada en ellas, de esos 26 pisos de semiautonomía, esos seis específicos para la mujer mayor, sobre el centro de crisis, que seguro que me preguntará señora Polito, sin duda. Pues mira, este Gobierno lo que es es responsable y lo que hace es evaluar la política pública antes de poner un centro en cada barrio. Es en lo que trabajamos. Aún así, hemos hecho algo que ustedes dijeron que iban a hacer y no hicieron. Los puntos Violeta los hemos profesionalizado. Que ustedes, pues, iban con voluntarias, con muy buena voluntad, pero, lógicamente, para atender a mujeres en esa situación extrema, pues, lógicamente, yo creo que hay que profesionalizar algo. No se preocupe, lo hemos hecho. Porque lo hemos unido al centro de violencia sexual, que es lo que tenga todo el sentido. Y, bueno, y en ese sentido hay programas, que de hecho sé que todos ustedes van a estar mañana en la presentación, del primer centro para mujer sin hogar víctima de violencia de género. El primero en España. Va a estar en Hortaleza, va a estar en Madrid, y lo vamos a disfrutar todos los madrileños, especialmente todas esas mujeres que han sufrido violencia a lo largo de toda su vida, muchas veces, y que van a poder estar en ese centro. También está el No Second Night, para mujeres que están a punto de llegar a esa situación y hacer esa atención temprana. Y luego está todo el conjunto de protocolos que estamos trabajando con la Comunidad de Madrid, que están a punto casi. El punto municipal, que estamos trabajando también en ese tercer punto junto con la Comunidad de Madrid, que tiene buenos visos. O el convenio, junto con el convenio que estamos trabajando con la Agencia para el Empleo, que es el primer convenio que se ha hecho desde este área con la Agencia para el Empleo, y han pasado 377 mujeres, nada menos. Aparte de toda esa cobración con el foro de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Eran diez minutos, ¿no?, lo que tenía la primera intervención. Por lo tanto, bueno, haciendo un repaso rápido de cada una de esas medidas, también el Comité de Crisis se ha reunido, por supuesto, puntualmente. Bueno, así podríamos ir mencionando cada una de esas medidas hasta llegar a concretar ese 78% concretamente. Mire, yo creo que hay algo especialmente contundente, que yo creo que hay claramente que anunciar. A alguno de ustedes le gustaría que este Gobierno fuera un Gobierno fascista, patriarcal, que odiara a las mujeres. Bueno, me encantaría, para confrontar y decir, oh, aquí están estos, y nosotros con esta cartel o con este mural reivindicamos lo contrario. Pero no es así. Mire, si ven este año, si ven más lejos, este año y las medidas que hemos cumplido en relación a esas 21 medidas, tenemos, y todo el primero, vaya, primer convenio con la Agencia de Empleo para abordar que las mujeres tengan realmente una segunda oportunidad, con 377 atendidas. Primer centro de emergencia de trata. Mira lo que he comentado antes. En diciembre tenemos el primer centro de emergencia de trata de España, el primero. También mañana tenemos el primer centro de mujeres sin hogar víctimas de la violencia de género, el primero. La primera vez que se hacen pisos de semi-autonomía en la Ciudad de Madrid, 26, 6 para mujer mayor. La primera vez que hay una unidad móvil para atender a las mujeres de forma proactiva y acompañadas a los juzgados, unidas al SAT 24 horas, el primero. Todo eso en un año. Desde ahí podríamos seguir, pero me quedan unos segundos. Se puede decir categóricamente que, por supuesto, nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Mientras haya una mujer que sufre de violencia en Madrid, nos quedará muchísimo por hacer. Pero también es cierto que, desde que hay política de igualdad en este ayuntamiento, que fue en el año 2000, cuando empezó, no ha habido un año en la historia de este ayuntamiento donde se haya avanzado tanto. Estos son los datos y esa es la realidad. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias al resto de grupos, aunque parece que alguno está crispado. Señora Pulido, parece que le molesta que la política de igualdad funcione en este ayuntamiento. Le molesta, ¿verdad? Pues, mire, pues, ¿qué le voy a decir? Pues tendrá que molestarse, porque vamos a gobernar este mandato y el siguiente. Mire, le queda mucho tiempo para estar molesta. A ver, por una parte, por ir contestando uno a uno de los grupos, Vox ha comentado, aquí lo tengo, lo de Vox, ha comentado varias cuestiones. Por una parte dice que usted no estuvieron a favor de las 21 medidas, pero tampoco en contra. Se abstuvieron. Por lo tanto, hay un cierto apoyo implícito, sobre todo porque hay algunas de ellas que sí que están en los acuerdos de la Villa y que ustedes sí votaban a favor. Por lo tanto, no quieran separarse de algo que realmente nos une. No intenten romper barajas que ya están unidas. Y se mete en el tema de la terminología, que si se llama violencia de género, violencia… Bueno, mire, realmente me da lo mismo. Yo digo violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres, me da exactamente lo mismo. Lo importante son las medidas concretas que ayuden realmente a las mujeres. Y en eso está este Gobierno. Usted habla de la unidad móvil de forma despectiva. Igual, en eso coinciden. Los dos extremos siempre algunas veces coinciden porque dicen que es un vehículo con conductor. Mira, es un equipo muy profesional de psicólogas y de trabajadores sociales que hacen un trabajo enorme. No entiende buscar despectivamente que es un vehículo con conductor como lo ha definido. Usted habla también de cómo llega la mujer inmigrante. Mire, ¿sabéis cómo el ayuntamiento de Madrid llega a esa población de población inmigrante? Que es cierto que también nos preocupa, obviamente, porque estamos abordando todas las realidades más invisibilizadas. Mire, además, le invito a poder conocerlo. Tenemos 17 espacios de igualdad, que de hecho hemos inaugurado tres. Uno más se va a hacer en marzo, que sobre todo una de sus características es trabajar con esta población, con estas mujeres que van, precisamente, muchas veces su primer acceso al ayuntamiento es a través de esos espacios de igualdad. Pues, precisamente, desde aquí se trabaja especialmente con ellas y hace un trabajo enorme. Esto es espacio de igualdad y también con este perfil de mujer inmigrante que usted comenta. Y luego comenta que nos hemos vendido a la izquierda. Luego la izquierda dice que estamos secuestrados por Vox. Mire, no se puede soplar y sorber a la vez. Es bastante difícil. No podemos estar secuestrados por Vox y luego Vox no puede decir que estamos secuestrados por la izquierda. Bueno, mire, la realidad es que tenemos una política propia de igualdad. ¿Les moleste a unos o les moleste a los otros? Que es muy sencilla. Somos feministas de un feminismo inclusivo. Inclusivo. Parece que es una palabra que a algunos oídos le tendrá que molestar, ¿no? Porque el feminismo solo de unas y otras no son auténticas feministas y tiene que quedar fuera, ¿no? El purismo de ese feminismo desde las terminologías y de los murales. Mire, el feminismo debe ser inclusivo. Debe ser dialogante. Porque lo que estamos, y es de lo que se trata, es de ayudar a las mujeres víctimas de violencia de una y de otra manera con medidas concretas. Ya está bien de peleas ideológicas, ya está bien de tratar este tema, de enfangarlo, lleno de vuestro barro de unos y de otros. Ya está bien, señor Apolido, por favor. Mire, son medidas concretas que ayudan realmente a la vida de la gente. Le puede molestar más o le puede molestar menos. En relación al Grupo Socialista, comenta el tema del compromiso, de la ejecución. También lo ha comentado el Grupo Main Madrid. Mire, le digo, el compromiso, de hecho, de cara a esos presupuestos, que esperemos el apoyo de todos los grupos políticos aquí presentes, porque, de hecho, tiene un impulso en igualdad muy importante, es de un 10%, más que la media. La media en el área social es de un 6% y es de un 10% en política de igualdad. Esperemos que realmente quieren dar ese impulso. Voten a favor de esos presupuestos que hacen esta apuesta por la igualdad. De la parte de ejecutado, de la parte de presupuesto ejecutado, la realidad es que a 23 de noviembre, que es el último dato, a lo mejor no lo tenían ustedes ese último, es del 84,74 en Beléncia de Género, nada menos. Y vamos a llegar al 90% de ejecución. Consulten las informaciones, señor Apolido, que ya se ha visto más de una vez que los Excel no es lo suyo. Porque sobre… Luego comentan ustedes, especialmente en Madrid, comenta el tema de los datos, pero los falsea, los falsea, señor Apolido. Usted habla de la violencia sexual y que ha crecido en España. Cierto que ha crecido en España, pero usted se le olvida que en Madrid, precisamente en Madrid, según datos de delegación de gobierno, es un 10% menos lo que ha crecido. ¿Por qué se le olvida que en Madrid estamos mal? Ha crecido. Pero 10% menos que a nivel estatal. ¿Por qué ese dato se le olvida? Eso es utilizar los datos a su provecho, para intentar argumentar lo inargumentable, señor Apolido. Usted luego habla de los centros que no… Bueno, dice que los centros de… O ayer, el que vamos a inaugurar mañana, sobre Mujer sin hogar, que a ver si… Que luego tarda, a lo mejor, un año en abrirse. Mire, le voy a recordar… Ustedes, es cierto que no se admiraron por la buena gestión, pero mire, ¿cómo funciona la gestión? Hay un adjunto de gobierno, aprueba un presupuesto, luego hay un contrato y luego se abre el centro. En el momento en el que estamos es que se abre el centro ya. Ya están las usuarias ahí. Van a estar ya las usuarias estos días iniciando el programa. Igual que en el de trata. Si hubiera seguido el procedimiento, ya habrá visto que el de trata ya se anunció, ya lo aprobó la Junta de Gobierno hace X meses, y que ahora ya empieza, ya va a empezar con las usuarias este mes de diciembre. Esa es la realidad. Usted intenta falsear, no sé muy bien, para qué beneficio. Pero la realidad, más allá de intentar utilizar de forma torticera la violencia de las mujeres para intentar atizar a un gobierno, la realidad es que este gobierno no es un subgobierno patriarcal, fascista, que quiere comer nuevos a las mujeres y retroceder en los derechos, y que aquello… Bueno, que esto es, va a volver el blanco y negro a esta ciudad, Ciudad Apolido. La realidad es una y muy clara. En un año hemos hecho el mayor avance desde que existe política de igualdad en este año. Por supuesto que queda mucho por hacer. No caigo en ningún trofalismo, queda muchísimo. Hasta que haya una mujer que sufra de violencia, este ayuntamiento sí tiene que dejar la piel. Pero la realidad es que hemos tenido en este último año primer convenio con la Agencia de Empleo, 377 atendidas. El primer centro de emergencia de trata, este diciembre, se me ha pulido, que será ya con usuarias, ya con usuarias, le informo. Primer centro de mujer víctima de violencia de género, que sea mujer sin hogar, que mañana lo tendrá. Y eso no son promesas que se la lleva el viento. Espero que no se le ve viento el edificio. Señora Maes, señora Martínez, que usted dice, no, son recursos que se le lleva el viento. Pues espero que el edificio no se le ve viento. Espero que tenga buenos cimientos. 26 pisos de semiautonomía, 6 para mujer mayor. Es cierto que son 6 y no 106. ¿Cuántos había antes? Con usted, 0. Eso es avanzar. Haremos 6, luego seguiremos avanzando. Paso a paso. No se pongan nerviosos, señor Político. Paso a paso. Esa realidad. ¿Medidas concretas? Señora Niort. Frente a solo ideología.